Es Karen Castillo, soy maquilladora profesional, nacida en la ciudad de Buenaventura y profesional en finanzas y negocios internacionales. Hace seis años empecé a trabajar en el mundo de la belleza y me enfoqué en lo que es el maquillaje, especialmente el maquillaje en pieles afro. Entonces eso es lo que yo hago, esa es mi profesión. Y aparte también les enseño a las chicas a definir el cabello, a conocer sus diferentes texturas, a tratarlo, a manejarlo y a que día a día aprendan a quererlo, aprendan a apreciarlo, aprendan a manejarlo, ya que muchas chicas abandonan el proceso del empoderamiento de su cabello natural porque no saben las diferentes formas que hay para tratarlo. Entonces a eso me dedico.